¿Cómo están mis angelitos? Espero que se han portado muy, pero muy bien. Y tiene que ser así, porque yo tengo puros angelitos bien portados. Por ahí voy con calma con los mensajes. En el último video fue donde los estuve respondiendo. Por ahí me quedan unos poquitos. Les prometo que más tarde me pongo a tratar de sacarlos, pero necesitaba hacerles el horóscopo de la semana. Ya no les quiero quedar mal. Y bueno, mis angelitos, vamos a ver cómo me les va a ir del 11 al 17 de octubre 2021. Esta semana es especial de verdad, mis ángeles. Muchos de nosotros de repente hemos sentido que estamos atrapados, que pues no tenemos para dónde hacernos, que no vemos el fin de nuestros problemas. Pero no es así, mis ángeles. Porque donde estamos atrapados, si nos vamos a dar cuenta esta semana, va a ser dentro de nuestras propias limitaciones mentales. Pero en realidad, esta semana va a ser cosa de tomar las decisiones adecuadas para que lleguen esos cambios que hemos estado esperando. Miren, ya empezaron con sus caras de que, ¡Ay sí, abuela, pues vente aquí a ver si es cierto lo que dices! Pero a ver, a lo que me refiero yo es que muchas veces, de repente nos sentimos limitados, nos sentimos atados, imposibilitados a escapar de aquello que nos está haciendo daño o de aquello que nos está haciendo sentir mal. Pero en realidad, eso es lo que las personas que nos tienen, bueno, más bien las personas que no nos tienen mucho aprecio, quieren que nosotros veamos, es lo que nos hacen sentir. Pero si vemos más a fondo, nos damos cuenta de que la prisión generalmente es mental. Los obstáculos que vemos son mentales. Tenemos opciones, pero simplemente, por comodidad, en ocasiones decidimos que no vamos a movernos y nos vamos a quedar en el mismo lugar. No porque no podamos cambiar, no porque no podamos superar en un momento dado los problemas que podamos tener, sino porque es más cómodo quedarnos ahí sin hacer nada y quejarnos. No me voy lejos. Yo hoy en la mañana hablaba con una amiguita que me decía que el marido era súper rocero con ella, que le aventaba las cosas, que ella estaba muy cansada. Y le digo yo a ella, bueno, ahora sí que ya lo decía bien Buda, ¿verdad? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento, por supuesto, que es opcional. Si te están tratando mal, si no eres feliz, ¿por qué sigues ahí? ¿Y qué voy a hacer con mis hijos? Tú me vas a mantener, bueno, pero si te están tratando mal y tú ya tienes una carrera terminada, si tienes ahora sí muchas cosas que sabes hacer, ¿por qué no intentar comenzar a trabajar para que cambies un poquito tu entorno? ¿Pero en dónde me van a pagar lo que yo necesito para vivir? ¿Ok? Entonces, no te quejes, estás ahí porque tú quieres estar. La situación de mi amiga es la de muchos de mis angelitos, no solo él, también ellas, ¿eh? Ambos, porque también por ahí tengo el caso de otro amiguito que ahora con la pandemia se quedó sin trabajo, pero tampoco ya no hizo nada por buscar. La mujer tiene su negocio, es la que está manteniendo todo y él ahorita, pues digamos que es un dinámico amo de casa y está cómodo con su situación, pero eso sí, es que es tan grosera conmigo, ¿no? Ya solamente le falta mandarme a dormir con el perro. No, 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 no le gusta nada, llega la hora que quiere. Entonces, ese tipo de situaciones, mis ángeles, por supuesto que nosotros las podemos arreglar como siendo valientes, tomando decisiones. Y esta semana, si tenemos el coraje de enfrentar nuestros problemas, por supuesto que vamos a poder resolver muchos de esos problemas y si no los resolvemos, mis ángeles, por lo menos vamos a empezar a poner los cimientos para poder resolverlos. Y para esos que se decidan a no sufrir más, para esos que digan yo me voy a respetar, voy a tener dignidad y yo soy una persona que merece ser feliz, soy una persona que valgo, etcétera, etcétera. Estas personas, si tienen el coraje, mis ángeles, de luchar, es decir, de que si están sufriendo en una situación, tratar de salir de ella, ojo, eh, yo en ningún momento estoy diciendo que tenemos que irnos a lo loco. No, 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 eso no se hace así. Las cosas se planean. Primero hacemos un plan de qué es lo que tenemos que hacer. Yo quiero esto. ¿Cómo lo puedo tener? Y comenzamos a trabajar para tener aquello. Una vez que nosotros ya tenemos una seguridad es cuando podemos tomar decisiones, no antes. Y hago la aclaración porque luego tengo mis angelitos que, ay Dios mío, algunos bien atarantados que luego me dicen, ay abuela, si como tú dijiste yo lo hice. No. Las cosas se hacen con cabeza fría, bien pensadas y bien planeadas. Si no, no las hacemos. Es lo que yo aquí les digo con frecuencia de que no tiramos la cubeta vieja hasta que no veamos que la nueva no tenga agujeros, mis ángeles. Pero el punto es que esta semana si tenemos el coraje de enfrentar esos problemas que estamos padeciendo, podemos comenzar a poner fin a esos problemitas, mis ángeles. Porque esta semana lo que nos va a anunciar a muchos de nosotros es que la suerte va a comenzar a cambiarnos para bien. Los cambios, hago la aclaración, no siempre nos gustan, ¿eh, mis angelitos? De repente llega un cambio y muchas veces no nos agrada cómo llegó o cuáles son las cosas que nos van a implicar esos cambios, pero son cambios que tenemos que aceptar. ¿Por qué? Porque la suerte llega, pero nosotros la tenemos que aceptar. Y cuando queremos algo, mis ángeles, tenemos que dar algo a cambio. Los cambios, mis angelitos, yo aquí lo he comentado muchas veces con ustedes, pues de repente se resultan muy difíciles, en ocasiones cambiar de trabajo y tener nuevos compañeros, nuevos jefes, es bastante difícil porque nos tardamos mucho en adaptarnos a nuevas personalidades, etcétera. No sé, de repente, cuando nos decidimos a dejar una situación ya sea en casa de papá y de mamá o ya sea con la pareja, que ya nos armamos de valor, ya tenemos un trabajo, ya buscamos dónde vamos a vivir, etcétera, y tomamos la decisión. Al principio, por supuesto que puede llegar a ser difícil y después decir es que no hubiera hecho, no hubiera dicho, pero cuando planeamos bien las cosas, lo único que puede pasar es que nos acostumbremos al cambio y que vivamos más tranquilos. Porque esto es así de sencillo, cuando nosotros cambiamos algo, mis ángeles, cambia todo nuestro entorno. Una sola cosa que movamos nos va a mover todo y cuando nosotros tomamos una decisión para mejorar nuestra vida o mejorar de alguna manera nuestra situación financiera, siempre y cuando sea pegaditos a marco legal, sin andar metiéndonos en problemas, aclaro. Por supuesto, mis ángeles, que al inicio el cambio pues nos va a hacer sentir incómodos, pero a la larga, créanme que lo van a agradecer. Yo aquí alguna vez les platicaba la historia de una amiguita mía que pues se quedó sola hasta que tenía como 60 años, venía de una vida bastante difícil, conoció un tremendo muñeco, mis ángeles, porque era un muñeco el hombre de guapo. Déjenme decirles que se casó y es muy feliz. Por ahí voy a buscar dónde tengo eso para ver si se los vuelvo a hacer esos videos que les hacía anteriormente donde les platicaba el día a día para hacérselos con vos. Por ahí, para que vean que sí leo los correos, mis ángelitos, por ahí tengo ya muchos correos donde me han pedido dónde quedaron esos videos. No los puedo volver a subir como estaban por el asunto del loquendo, porque esa voz que yo tenía en loquendo, pues se presta a que mucha gente reclame ese material por derechos de autor. Entonces, si los quiero volver a subir tienen que ser con mi voz, pero voy a ver eso. Pero por ahí les contaba esa historia, mis ángeles, ella pensaba que nunca iba a ser feliz, que la vida, pues ahora sí que se había olvidado de ella. Y si ustedes vieran la maravillosa vida que tiene en la actualidad, se darían cuenta que los cambios realmente valen la pena. Pero para que haya un cambio necesitamos atrevernos, pero no a lo loco. No estamos hablando de que somos adolescentes, mis ángelitos, que nos levantamos hoy y ya. No quiero que me regañen más. Me voy de la casa y agarramos nuestra mochila, ponemos dos cambios de ropa y guala. Nos vamos a la calle porque con esos dos cambios de ropa y una que otra tontería que echamos a la maleta, con eso vamos a ser felices. Por Dios, mis ángeles, ya somos adultos. Cuando vamos a hacer cambios, tenemos que organizarnos, tenemos que planear cómo vamos a llegar, de dónde voy a sacar dinero, etcétera, etcétera. Y ya cuando tenemos todo listo, pues ok, nos aventamos a hacer cambios. De otra manera, se me quedan dónde están, mis ángelitos, y a trabajar en el cómo. Pero bueno, esta va a ser una muy buena semana para el trabajo. Vamos a estar súper creativos. y por qué no decirlo, también las buenas noticias van a llegarnos a casi todos nosotros, por supuesto, a condición de que seamos productivos y nos concentremos en nuestro trabajo. No olviden que estamos al final de la cosecha, mis ángeles. Debemos trabajar muy duro para limpiar, para preparar nuestros campos para el próximo año que ya lo tenemos aquí. Este año ya estamos terminándolo y debemos ser muy pacientes, no desesperarnos, mentalizarnos a que tenemos que trabajar muy duro, no sólo para recoger esa cosecha, también para limpiar y para preparar nuestros campos para el próximo año, porque este, mis ángeles, ya está terminado. Así que debemos de ser muy pacientes, no hay que desesperarnos, mis ángelitos, y vámonos ahora sí que preparando para cerrar muy bien este mes. ¿Por qué digo vamos a prepararnos? Porque los que han trabajado duro van a tener el éxito esperándolos al final de este trimestre, pero por supuesto van a tener que buscar aliados que compartan sus intereses y sobre todo que sean leales, mis ángeles. Sí, sí, gente confiable, aunque eso sí, ojo, que nunca es bueno confiar del todo. Sin embargo, un poquito de ayuda jamás nos viene mal y como dice el dicho, mis ángelitos, un ojo al gato y el otro al garabato. Verán cómo avanzan rápidamente si se juntan con las personas correctas. ¿Quiénes son las personas correctas? Las personas que saben más que ustedes, las personas que ya recorrieron el camino que ustedes están comenzando a andar, las personas que sean exitosas. ¿Saben por qué, mis ángeles? Porque el éxito se pega, se contacta, no le va igual a una persona que está rodeada de pura gente que dice, no, pues es que la cosa va muy mal y pues para qué vamos a ir a trabajar si el único que es rico es el jefe. No, 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 y luego, no, es que no vale la pena por la miseria que nos pagan. No, esa oficina, ojalá y pues le caiga hacienda y le cierren el changarro a este tipo. Nos está explotando, no, parece una plantación, esto, de caña de azúcar o de algodón, no, una oficina. Esa gente en mis ángeles me los va a llevar por caminos muy oscuros. Una persona que se junta con personas que son, pues ambiciosas, que les dicen, ¿sabes qué? Pues este mes no se ve muy bien, pero vamos a hacer que sea un buen mes. Oye, pero no he vendido absolutamente nada y que los clientes están afuera, vamos a buscarlos. Mira nada más el coche que trae el patrón. ¿A poco no quieres uno de esos? Hay que trabajar para tenerlo. No, pero que mire que la inflación, que está bien, mala la situación, está mal la situación para el que no trabaja. La gente que trabaja siempre le va bien. Esas personas que se juntan con ganadores, con líderes, con gente que es positiva, le va súper bien, mis angelitos. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente aprendemos cosas de las personas con las que nos juntamos, mis ángeles. Agarramos palabras, agarramos de repente moditos que tienen las personas que hasta en nuestra casa nos dicen, oye, ¿te ves extraño o te ves extraña últimamente? Pues no nos vamos a extraño, nos estamos contagiando de las personas con las que estamos pues conviviendo. ¿Han escuchado alguna vez eso que dice que el que con lobos anda a aullar se enseña? Pues hagan de cuentas y es de que elijan bien esos lobos con los que se van a juntar, mis ángeles, para que aprendan aullidos de éxito y no de dolor. Míralos, ya están ahí con la sonrisa. Ya se imaginaron a un lobo aullando con éxito y a uno aullando de dolor. No, qué imaginación, mis ángeles. Esa imaginación es la que ocupan para trabajar este mes. Así que ya lo saben. Ahora sí que como dicen por ahí, ustedes echados pa'lante, mis ángeles, que pa' atrás, ni para tomar impulso. Y hablando de pa' atrás, esta semana de nuevo regresa el pasado a muchos de ustedes. Pero pues, ya se los dice la abuela con mucha frecuencia, mis ángeles. Pasados muertos nunca fueron buenos. No se revive lo muerto, mis ángeles. Ay, sí, ya están ahí. Ay, ya vuela, pero donde hubo fuego, cenizas quedan. Ay, qué románticos. Pues, ¿qué creen, mis ángeles? Aún si encienden las cenizas, no dure ese fuego. Así que el pasado que se quede en el pasado. Que este mes de octubre es de avance, de ver futuro, de pensar en un buen cierre de año y no va a ser trayendo por ahí sus pasados muertos donde fueron muy infelices y demás porque me les van a dar promesas lindas. por favor, ya son adultos. Vamos a ver para el futuro, para lo nuevo que llegue, para esos premios que se ganaron este año con su trabajo, que van a ser los que me los van a acompañar en el 2022. Así que, mis angelitos, esperen las buenas noticias que les van a llegar este mes de octubre, pero esta semana en especial, agárrense, porque muchos de ustedes van a estar con una gran sonrisa antes de que termine la semana. Y, por favor, pues vamos cerrándole la puerta a los pasados que ya los lastimaron y que quieren volverse a acercar. ¿De acuerdo? Sobreaviso, no hay engaño, mis ángeles, y yo no respondo por angelitos distraídos. Así que, asegurémonos esta semana de hacerlo correcto, de ser muy responsables con nuestras obligaciones, pero sobre todo con nuestra vida y con nuestros sentimientos. Vamos a ser justos, mis ángeles, que la vida esta semana nos medirá con la misma vara que miramos a los demás. En otras palabras, mis angelitos, no hagamos con nadie lo que no queremos que hagan con nosotros. Tengan esto muy en cuenta esta semana, porque estas van a ser facturas que se pagan pronto. así que cuidadito. Por otro lado, esta semana tendremos que enfrentar algunas cosas que no queremos aceptar delante de los demás por temor a que se burlen de nosotros o a que piensen que somos débiles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que nosotros lo neguemos delante de los demás no significa que no hayan sucedido esas cosas o que no las hayamos vivido. Así que mientras que no tomemos responsabilidad de nuestros actos, la vida puede ser un poquito complicada para nosotros, mis ángeles, las caras. Mis ángeles, es que no se trata de reconocer lo que hacemos mal ante todo el mundo. No, no se trata de eso. Se trata de reconocerlo para nosotros, reconocer nuestras fallas, nuestros errores, nuestras limitaciones y tratar de enmendarlos, de ser mejores personas. ¿Para qué? Para no continuar cometiendo esos errores. Así que por favor, esta semana vamos a reconocer nuestros errores. Aunque no lo hagan delante de la gente, pero ustedes sí tienen que ser capaces de verse al espejo y decir, me equivoqué en tal y lo voy a corregir. tranquilos, tranquilos, que la semana va a ir bastante bien. ¿Saben por qué? Porque esta semana vamos a resistir cualquier problema que nos caiga encima y encontraremos la seguridad y el apoyo que estamos buscando. Sin embargo, no olvidemos aquello que decía Jesús, mis ángeles, según creas, te será hecho. Así que vamos a tener fe sin olvidar que la fe es la seguridad de que todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque aunque no lo veamos existe una fuerza superior que realmente cuida de nosotros. ¿Cómo? Que si no lo ves no existe. ¿Y el viento a poco lo ves? No lo ves, ¿verdad? Pero sabes que existe y aparte lo sientes. Ah, ¿verdad? Hay que creer en algo es bueno. ¿Por qué? Porque el temor a Dios nos detiene de hacer muchas cosas. Pero, aunque vamos a estar protegidos esta semana, también tenemos que ser muy cuidadosos, mis ángeles. Tenemos que eliminar riesgos en la medida de lo posible. Y sobre todo, tenemos la obligación de evitar las confusiones con lo que respecta a nuestra persona. Si aparecen por ahí algunos malos entendidos, hay que enfrentarlos con valor y hay que aclararlos, esta semana no debe de quedar nada al aire, sobre todo si se trata de malos entendidos que puedan afectarnos en nuestra reputación o en nuestro trabajo. No sé, mis ángeles, si vemos nosotros que hay algún problema, inmediatamente, a ver, yo no dije eso, eso fue así. nada de permitir que ande su nombre de boca en boca, eso vamos a tratar de cuidarlo mucho esta semana. Por otro lado, con los jefes, con los padres y con las personas que tienen un poquito de más poder que nosotros, evitemos las confiancitas, mis ángeles. Vamos a evitar el sentirnos muy confiados para andar tuteando o tratando a las personas como si fueran nuestros amigotes de la calle. No malentendemos esta semana su amabilidad cometiendo abusos de confianza o pasando sobre la autoridad de ellos, porque no, esa también es una manera de no respetar, porque esto, créanme, que va a ir contra ustedes, bien apegaditos a la ley y a las reglas de sus empresas si es que están trabajando y vamos a tratar de disfrutar esta semana tranquilos. Y miren, mis ángeles, no tenemos disculpa porque nosotros sabemos muy, pero muy bien qué está correcto y qué está incorrecto. Sabemos de sobre qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Así que vamos a evitar las sorpresas, mis angelitos, pero sobre todo las consecuencias de nuestros actos. respetar siempre nos va a dar muy buenos resultados. En cuanto al tema del dinero, mis angelitos, el dinero va y viene, eso hay que tenerlo muy presente esta semana. Hoy tenemos dinero, mañana no tenemos un solo centavo. Así que no basen sus vidas solamente en el dinero, hay cosas que el dinero no puede comprar. Recuerden muy bien esto esta semana y si tenemos que modificar nuestro sistema de administrarnos, pues entonces vamos a realizar los cambios, pero cuidando todo aquello que no podemos pagar con dinero, mis ángeles, es decir, la gente a la que amamos, el no lastimar a esas personas que están para nosotros. Vamos a darnos tiempo esta semana, como siempre se los digo, cada semana para la familia, no solamente tenemos que dedicarnos a trabajar. Los momentos en los que no estemos trabajando que sea tiempo de calidad para nuestra familia. Y bueno, además de esto, esta semana, mis angelitos, hay que soñar menos, planear menos y hay que trabajar más. ¿En qué vamos a trabajar más? En hacer realidades esos sueños. Como siempre les digo yo aquí, mis angelitos, hace más una hormiguita caminando que un buey echado. Pequeños logros nos llevan a grandes metas y esta semana se van a abrir oportunidades para avanzar, pero hay que estar listos a no dejar que se vayan de largo las oportunidades. Y bueno, las propuestas que les lleguen esta semana, pues ya saben, cabeza fría y nada de actos impulsivos. Sí, sí, ya saben de cuáles, mis ángeles, cuando no pensamos. ¿Por qué? Porque cuando no pensamos nos metemos en muchísimos problemas. No hay que olvidar que cada acción tiene una reacción. Asegúrense de que esas reacciones sean justamente las que ustedes están buscando que sucedan. ¿Cómo? Ay, pues sencillo, mis ángeles, pensando muy bien las cosas antes de hacerlas, revisando, analizándolas, porque es posible que una de esas oportunidades que les pueden aparecer esta semana les sea muy útil si es bien utilizada, por supuesto. Pues como verán, mis ángelitos, esta puede ser una semana muy agradable para todos. Y fíjense que no me extraña en absoluto. Octubre es uno de esos meses que pues trabajamos mucho efectivamente, pero pues también es un mes en el que adquirimos seguridad, en el que adquirimos tranquilidad y pues debemos confiar en que los resultados de nuestro trabajo y los resultados de nuestras acciones van a ser buenos. Y no me refiero solo a lo económico, también me refiero a la satisfacción personal, esa que nos queda después de hacer las cosas bien hechas. Esa sensación que sentimos cuando llegamos a nuestra camita y ya recostados, listos para dormir, sonreímos y pensamos que hicimos las cosas tan pero tan bien que no solamente nos sentimos muy orgullosos de nuestros resultados, sino que pensamos que ahora sí que podemos descansar tranquilos, con la seguridad de que nuestra cosecha nos va a dar muy buenos frutos. Así que mis angelitos guerreros a defender sus tierritas y esa bandera que por supuesto es la familia. A trabajar con muchas ganas pero sobre todo con amor esta semana. A trabajar con la esperanza y la confianza en ustedes mismos mis angelitos y por qué no por supuesto para creyentes y para no creyentes en que hay una energía creadora que me los está protegiendo en algún lugar. En el entendido mis ángeles de que si algo no se nos da es porque algo malo iba a pasar y si algo se da es una señal para avanzar con alegría, con seguridad y si algo no les sale bien por alguna situación mis ángeles lo peor que puede pasarnos es que tomemos experiencia que crezcamos más fuertes más sabios porque la fuerza esta semana mis angelitos está dentro de nosotros y tienen todo pero absolutamente todo para que me les vaya bien esta semana así que espero que tengan una maravillosa semana llena de alegrías y de bendiciones ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde? ¿A dónde van? ¡No, no, 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 no! ¡Alto! ¿A dónde van con tanta prisa? Miren ya iban a poner su dedito mágico ya, ya se acabó se acabó no, pues no ¿qué dijeron? ya no oramos pues no fíjense que no si vamos a orar para que me les vaya bien y nada de ¡Ay, no! es que yo no soy creyente que créanme mis angelitos que si esto no les sirve tampoco me les va a hacer daño y tú que ya estás por ahí diciendo ¡Ay! pues ¿por qué? ¿qué tiene que ver la astrología con la religión y que los tarot y la adivinación y el sacar horóscopo son del demonio etcétera etcétera ¡Ay, bueno! pues déjenme decirles que primero hubo astrología adivinación y demás y ya mucho después hubo el asunto este de la religión ya existían los oráculos hay donde la ven y si no me creen para eso están los libros de historia así que nada nada no le discutan a la abuela y vamos a orar gracias Padre por todo cuanto tengo protégeme y ayúdame a lograr mis metas esta semana Padre permite que mi ángel guardián quite los obstáculos de mi camino y lo facilite y por favor Padre ayúdale a él a tocar el corazón de todo aquel que me quiera dañar para que no lo haga gracias Padre pues bueno mis angelitos ahora sí vamos a ver qué es lo que me les sirve espera esta semana yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video ya se la saben si les gustó el video me regalan su like si quieren ayudar a la abuela lo comparten mis angelitos y si no están suscritos a mi canal pues que están esperando yo aquí les regalo jalones de orejas si ya sé que a veces soy medio mal quedada pero no se preocupen que tarde o temprano pero bueno mis angelitos que Dios me los proteja que tengan una semana llena de sorpresas agradables y ya lo saben fuerza que todo va a estar muy bien nos vemos en los próximos videos ya con sus signos bendiciones mis angelitos muchísimas gracias por su tiempo y ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual chguénes y ya lo sank Becky